Hola Lugo, hola Diego. Bueno, estamos volviendo desde Campana hacia la ciudad de Buenos Aires. Y vos sabés que cuando veníamos para acá, y ustedes lo están notando, ¿no? En las luces. Sí, claro. Ese especie de resplandor amarillo. Es más, ahora van a ver acá, nos acercamos a unas luces blancas en la colectora. Ahí rebota todavía más claro. Ahí se ve bien clarito la presencia de Lugo. Que nos la fuimos cruzando, viniendo para acá, para poder hacer esta recorrida en sentido contrario. Y vos sabés que cuando salíamos desde el centro de la ciudad de Buenos Aires a las 5 de la tarde, nos encontramos a esa hora con el humo en Pacheco, aproximadamente. Sí. Y nosotros hicimos un video, lo subimos a las redes sociales, y mucha gente nos empezó a comentar en la medida que iba pasando la hora, no, pero mirá, yo estoy en Quilmes, y en este momento en Quilmes hay un humo terrible. Es decir que... Se está perdiendo la señal de Martín. Ahí estamos viendo. Esta imagen, este horizonte incendiado es impactante, José. Sí, sin duda. El atardecer en Naranja, que a nosotros nos dejaba imágenes para el celular, para el Instagram, ¿no? Sí. Tenía que estar cargado de la idea de que, repito, el drama en algunos lugares era mucho peor. Hoy se ha llegado a reportar caída de cenizas, o sea, de 1 o 2 centímetros, realmente en lugares como... En el norte de la capital federal, por ejemplo, debe estar cayendo cenizas ahora mismo en la ciudad de Buenos Aires. Salí a tu patio, fijate arriba de tu auto. Por todos lados. Exactamente. Vas a notarlo mañana. Mirá la imagen de la puesta de Naranja. Ahí está. Este es el sol que lo vi recién viniendo para el canal y era impresionante, porque te da una sensación muy fea, ¿no? Sí, caótica, de película distópica. Sí, de película exacta. Sí, pero repito que creo que hemos hecho bien en remarcar esto, porque a nadie le ha sorprendido. Hoy nadie se habrá preguntado por qué se oró la llamada. ¿De dónde viene? Claro. Claro, ya todo el mundo sabía. Nadie se sorprendió. Y esta imagen, ¿se acuerdan? Hace 10 días hablamos de estos incendios y les dijimos, ¿qué tiene que pasar? ¿Un accidente mortal? Bueno, hoy hubo uno. ¿Qué tiene que pasar? ¿Lo del 2008? Bueno, hoy es el primer día. Esto puede durar dos días, tres días, pero no vamos a tener siete o ocho días de corrido en la ciudad de Buenos Aires. Esto que te decía hoy, que yo lo vi, que era impresionante. Te daba una sensación muy fea. Exacto. No termina nunca la ciudad, desaparece en el medio de la bruma. El rojizo tiene que ver con que la luz del sol, que contiene todos los colores, están todas metidas. Es luz blanca esa. La luz blanca contiene a todos los colores. Lo que hace en un cielo limpio es dispersar el color azul. Rebota, digamoslo así, interactúa con las partículas que componen la atmósfera y dispersa el color azul. Pero cuando hay partículas más grandes, el color que se separa de la luz es el rojo, exactamente. El color que empieza a dispersar es el rojo, mientras que el azul ya quedó muy atrás. Por eso estos atardeceres anaranjados, porque hay partículas grandes en el aire. Por supuesto, como fenómeno estético es increíble, José, ¿no? Más allá del drama que hay atrás, digo, es impresionante ver el cielo de este color. Sí, muchas veces sucede esto después de las tormentas, por ejemplo. Sí, es verdad. Cuando viene limpiando el aire, pero la presencia todavía de polvo volando detrás de los días de lluvia, o de los lugares en los que se levanta viento. Pero esta vez no tiene otra explicación. Y prepárense para el amanecer de mañana, porque de noche la atmósfera se achancha, digamoslo así. Se enfría desde abajo. Entonces se vuelve mucho menos mezclado el aire. ¿Va a los dos colores? Mañana, a la hora de la salida del sol, va a ser todavía más opaco que lo que estamos viendo. Pero les decía, de noche se enfría desde abajo. En la tierra se enfría y las capas de aire que están, eso hace que el humo no pueda subir. El humo intenta subir y arriba hay aire más caliente que él. Se tiene que quedar atrapado en los niveles más bajos de la atmósfera. Por eso hoy va a ser importante no dormir con las ventanas abiertas. Y ojo, porque es una noche fría y estamos diciendo no dormir con las ventanas abiertas. Así que es preferible pasar frío la noche de hoy a los que se calefaccionan con alguna deficiencia, que a veces no lo sabes, y cerrar todas las ventanas. Pero hoy la concentración de humo va a ser realmente importante porque se combina. La estupidez humana, como dijimos, la gente que prende y las condiciones meteorológicas que son muy adversas. Retomamos contacto con Martín González. Martín. Bueno, ahí estamos. Esta es la imagen acercándonos a Escobar. Y es como moverse dentro de una luz amarillenta. Ustedes lo están viendo claramente y esto te rodea, pero además te entra por la nariz. Te digo que yo que soy muy alérgico lo estoy padeciendo desde que nos fuimos acercando porque la verdad es que incomoda bastante. Hay un olor como a pasto quemado, a madera quemada, te diría un olor amargo también como a basura quemada. Todo esto que vamos percibiendo desde nuestro tránsito de Campana, ahora acercándonos, por ejemplo, a Cardales. Fíjense acá, en la mezcla de luces, cuando ves la colectora blanca, cómo rebota allí. Y si no, en la autopista es este resplandor amarillo en el que vamos metidos constantemente. Martín, vos que estás desde la tarde, la tarde tardecita, que el momento donde se sintió más la concentración del humo fue ahí en el atardecer, que estabas en la ruta. ¿Por momentos te da miedo estar circulando a esa hora? Bueno, nos chocamos, insisto, con lo que te contaba. Vos sabés que lo decían ustedes, clarito, era un día muy instagramista para hacer videos, pero en un momento, claro, uno se va acercando hasta el foco de los incendios, mientras más vas avanzando hacia el norte de la provincia de Buenos Aires, y decís, bueno, pero estoy con la visibilidad reducida. O sea, ya te empieza a preocupar desde otro lugar, ya deja de ser la anécdota en el que vos decís, bueno, pará, es viernes, hora pico, me estoy yendo y me estoy encontrando como si me estuviera metiendo en una niebla. Esa era la percepción que teníamos nosotros a las 5, 5 y media de la tarde cuando estábamos avanzando. Ahora pareciera que el viento de alguna manera lo fue corriendo desde acá, todavía se nota, ustedes lo están viendo, pero hoy a la tarde era realmente muy impresionante cuando nos íbamos metiendo hasta esta zona y pensábamos en la visibilidad desde el auto. Regresamos con vos en un segundito, Martín, pero estamos en San Pedro, donde de alguna manera empezaron los reclamos.